Esto es reggaeton como en los tiempos de antes Hola, sé que te gusta el roncola Aquí traigo un trago pa' que mueva la cola Dile a tu amiguita que venga Que no se quede sola dos por uno Con oferta tan cabrón, nadie se queda solo Todo el mundo bailando de polo a polo Te voy a sentenciar como la doctora Polo Y un queijo como mano de piedra el cholo Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nigga, no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nigga, no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Oye, ¿te trabaste? Estamos bien, nada mal, super cool, criminal Crazy night con slime, total right Party time, Genesis, Buchanan, Luisa Lane, Superman Bugatti, Ferrari, Lambo, no Caravan Así, no, así, no, in my way, only with Poca luz, nube luz, creepy, cuch, ecstasy Un cassette, LP, un CD, USB Tú y yo, tú o yo, no, yo no, sí, tú sí Si no entiendes, bueno, entiendes, no compiendes Bueno, prende, se te apaga, vuelve y prende No te haga líder, duende noche Hot calidad, aquí hay calidad No too much, muy veloz, no hay rebos, pálida Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nigga, yo no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Reggaeton de antes, bueno, ya llegó la hora Dale, no se atimida Reggaeton de antes, bueno, ya llegó la hora Dale, no se atimida Como cuando ibas a generar Pero ahora a ti te gusta VIP, nada más Botella na' más, champaña na' más Y en el medio de las pistas, guayar y sudar Nadie se queda solo Todo el mundo bailando de polo a polo Te voy a sentenciar como la doctora Polo Y un queijo como mano de piedra el cholo Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nigga, yo no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nigga, yo no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Pa' que la chica baila en delante Como los tiempos de antes Dímelo a Silva, Grilly, Leo DJ Flecha el Capitán Real Phantamine Attack Pero el de antes, Genesis Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias.